¿Qué tal gente? Sean bienvenidos una vez más, les habla su buen amigo Pachi, claro que sí. Y el día de hoy venimos con otra apertura más para el canal, esta vez con una Pikachu VMAX Special Collection. Pues esta cajita es muy bonita, ya saben que me encantan los Pikachus gorditos, así que bueno, pues van otros dos para la colección. Vamos a ver rápidamente qué contiene esta cajita. Aparte pues de lo ya visto, por si las moscas ya también habría aquí una parte. Y dice que viene una carta promo de Pikachu VMAX, una carta promo de Pikachu V, una carta Oversize, o sea la Jumbo de Pikachu VMAX, 5 boosters de Chrome Zenith y un código para el TCG Online, listo. Así que bueno, sin más preámbulos gente, vamos a comenzar con esto. Vamos a retirar primero el plástico y aquí ya en la cajita del Pikachu VMAX no queda nada más. Así que bien, vamos a dejar solamente esto. Por aquí, vamos a retirar este plastiquito para sacar las promos. Muy bien. Excelente. Entonces, por aquí tenemos primero el código para el TCG Online. Chrome Zenith, listo, ahí está. Muy bien. Tenemos la primera promo que es del Pikachu VMAX. 310 de daño. El primer ataque pega 30 y nos permite atachar hasta 3 energías eléctricas de nuestra pila de descarte a uno de nuestros Pokémon. El segundo ataque pega 250. Así que está bien. El Pikachu VMAX promo. Muy, muy bonito. Bien, ahí que se enfoque un poquito. Muy bien. Aquí ya está. Vamos a dejarlo de lado un momentico. Sí, mientras quitamos todo este plástico. Y ahora no sé cómo sacar este. Ya. Muy bien. Quitemos, retiramos este plástico. El Pikachu VMAX que está precioso. Tiene un arte espectacular. Tiene 200 de vida. El ataque hace 200 y durante el próximo turno este Pokémon no puede atacar. Igual está muy, muy bonito el arte de esta carta. Muy linda. Perfecto para la colección. Así que bueno, vamos a ponerle un forrito y continuamos. Por aquí tenemos la carta Oversize o la carta Jumbo. Básicamente lo mismo que el Pikachu VMAX. Simplemente que en otro tamaño hay gente que colecciona estas cartas. A mí no me gustan, pero bueno, ahí está. Y por último, los 5 boosters de Chrome Zenith. Así que bueno, vamos a retirarlos. Con eso movemos este plasticote. Y listo gente. Empezamos entonces con otra aperturita más. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a dejar por aquí el Pikachu, las dos promos. Y comenzamos. Son solamente 5 boosters, así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Ahora, empezamos con el primerito. Muy bien. Ya saben que los códigos los voy a utilizar para el sorteito, por si desean participar. Energía de metal. Los Bacoon, ya saben. Nos permite para utilizarlo. Vamos a tener que enviar una carta de nuestra mano a la zona perdida. Y si lo hacemos, seleccionamos una herramienta Pokémon. O un estadio en juego. Y lo enviamos a la zona perdida. Listo. Así que es una carta muy útil. Amigos de Hisui. Mala. Solamente robamos 3 cartas. Una Ultra Ball. Un Loop Disc. Ok. Chatot. Yanma. Pawniart. Criptot. Uy, muy bien. Energía Dark Foil. Súper bien. Y por último un Sarut Holo. Meh. Aunque creo que cuenta como Pool porque pues es Holo. Así que bueno, pues ni modo. Pero la energía Foil sí me parece un muy buen Pool. Así que por esa razón la dejamos con un forrito. Listo. Todavía no tenemos 4 chances más de que nos salga algo. Así que bueno, vamos a ver. Dejamos esto de lado. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Y comenzamos entonces con energía de agua. Digging Duo. Que lanzamos una moneda. Si llega a salir cara miramos el top 8 de cartas. Perdón. Sí. Digamos que las 8 cartas del fondo del deck. Y ponemos una carta de ellas en nuestra mano. Si llega a salir sello revisamos solamente las 3 últimas. E igual pues ponemos una de ellas en nuestra mano. Luxio. Los Bakun que ya nos salió. Cherubi. Starly. Un Switch que cambia nuestro Pokémon activo con uno de los de banca. Execute Loop Disk. Ok. Un Mewtwo. Vale. De Reverse Holo. Súper bonito. Y un Duraludon Vimax. Muy bestia esta carta. Súper, súper bacano. De hecho, esto está muy bien. Porque tengo creo que otro Duraludon Vimax. Así que bueno, podríamos estar trayendo el deck de Duraludon junto con Arceus. Así que está súper bien. Excelente. Vamos a dejar por aquí la Reverse Holo. Vamos a ponerle un forrito al Duraludon. Y continuamos. Y la Reverse Holo dejémosla acá. Y esta fue la Holo del anterior. De resto son puras carticas útiles. Muy bien. Vamos a dejarlas por ahí. Y vamos con el siguiente. Vale. Un, dos, tres, cuatro. Y dice que tenemos. Energía de Fuego. Salasle. Me. Pokémon Catcher. Lanzamos una moneda. Si llega a salir caras. Cambiamos el Pokémon activo del rival. Por uno de sus Pokémon en banca. Eso está muy bien. Graveler. Ponyart. Yanma. Molga. Loop Disc. Uy. Execute. Uy. Muy bien. De la Trainer Gallery. Tortuic. Y. Uy. Bueno. Un Raikouaza VMAX. Estos dos pulls. Nada mal. Muy buen sobrecito. Vamos a ponerle una fundita a ambos. Y continuamos. La verdad es que nos está yendo súper bien. Ya vamos contando el Pikachu. Vamos. Tres VMAX en esta apertura. Así que bien. Muy bien. Diría yo. Vamos. Todavía tenemos dos sobrecitos. Puede salirnos algo más. Así que bueno. Siguiente sobre. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y empezamos con energía de planta. Rescue Carrier. Que ponemos dos Pokémones de 90 de vida o menos de nuestra pila de descarte a nuestra mano. Muy buena carta. Carnivine. Amigos de Hisui. La Pokeball. Lanzamos una moneda. Si llega a salir cara. Buscamos en nuestro deck un Pokémon. Lo revelamos. Y lo ponemos en nuestra mano. Muy buena carta también. Yungus. Cherubi. Execute. Energy Retrival. Ponemos dos energías básicas. De nuestra pila de descartes a nuestra mano. Hoy. Excelente. De la Trainer Gallery. El Gudra de Hisui. Que muy posiblemente. Vamos a traer dentro de poco. Este es el que previene todo el daño. Hecho. Que. A cada uno de nuestros Pokémones. Que tengan alguna energía de metal. Si tranquilos. Este éxito lo voy a traer dentro de poco. Para aprovechar este Gudrita que nos acaba de salir. Vamos a ponerle una fundita. Y continuamos. Excelente. Vamos súper bien en esta apertura. Vamos. Dos V-Max. El Rayquaza. El Duraludón. El Pikachu V-Max. El Pikachu V. Dos de Trainer Gallery. Y la energía siniestra. Foil. Así que está súper bien. Vamos. Excelente. Todavía tenemos un sobrecito. Vamos a ver qué nos puede tocar. Muy bien. Entonces. Vamos con. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y empezamos con. Energía siniestra. Y amigos de Sino. Me. Lairon. Uy. Por allá se. El Rare Candy. Ya saben. Este Rare Candy. Nos permite. Saltar la fase. Si. Ya que. Nos permite homologar. Una. El Stage 1. De los Pokémones. Que tengan Stage 2. Entonces. Como ejemplo. Podríamos tomar. Al Charizard. ¿No? Entonces. Tenemos a Charmander. Podríamos utilizar. El Rare Candy. Para evolucionarlo de una vez. De Charmander. A Charizard. Así que es una muy buena carta. Potion. Solamente cura 30 de daño. Un Pokémon. Mr. Mime. Zunker. Koffing. Odish. De Reverse Hollow. El Hu. Pero firmado. Súper bien. Esta carta. Y por último. Un Kyogre V. La verdad. Es que están súper bien. En esta caja. Nos salieron muchas cosas. Muy buenas. Si. Así que. Estoy súper contento. Que es súper contento. Con esta caja. Si. No nos vamos. Tan blanqueados. Así que bien. Si. Está muy muy bien. Nos salieron también. Artas cositas útiles. Así que. Excelente. La verdad. Me gustó. Aunque se está corriendo. Pero bueno. Si. Gente. Si les gustó. No olviden dejar un like. Y suscribirse. De mi parte. Será hasta una próxima ocasión. Así que. Muchísimas gracias por ver. Y hasta la próxima.